Hola, aquí les traemos una miniatura de 1913, donde las blancas, después de una serie de errores, se mandan un golpe impresionante castigando a la negra. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia, quédense en casa y si sale, protéjense. Y aquí en Chestur, trayéndoles ajedrez para disfrutar, para relajarse y pasar este tiempo de encierros, de cuarentenas. Con una partida de 1913, con blancas, Leopold Hoffer, con negras, un jugador anónimo. Hoffer fue un jugador que nació en Hungría, pero toda su vida, o casi toda su vida, la pasó en Inglaterra, era periodista y jugador de ajedrez. Y en esta miniatura, vamos a ver un golpe interesante en una italiana en ataque al caballo. Pero antes de ver la partida en detalle, no olviden suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que eso nos motiva, nos alienta, nos estimula a traerle más ajedrez. Invito a sus amigos también a suscribirse, pero que se suscriban de verdad. Y si puede apoyarnos como un patrón de Chestur, bienvenido. Vamos a esta partida entonces, donde Hoffer parte con E4, y vamos a entrar a un juego italiano, alfil C4. Y aquí las negras eligen la defensa de los dos caballos, con caballo F6. Y las blancas van por caballo G5, el ataque del caballo en la defensa de los dos caballos, una línea aguda. En esta variante se está pegando al peón de F7, y aquí las negras deben jugar con cuidado. D5, buena jugada. De hecho, esta es una de las respuestas más sólidas. La idea es bloquear el alfil e impedir que peguen F7. Otra opción que puede tener el negro, puede ser el alfil C5 con el contraataque Traxler. Pero aquí las negras juegan D5. Peón por peón, caballo A5. Esta es la línea más adecuada según la teoría moderna. El caballo de A5 sale de C6 pegando al alfil de blanco en C4. Si eventualmente después de peón por peón se juega caballo por peón, que es la movida dudosa. D4, que es más sólida que jugar caballo F7 primero. Ojo, caballo por peón. C3, B5, alfil D3, H6, caballo por peón. Aprovechando que este peón está pegando a ese caballito. Rey por caballo, C4, D4, peón por caballo. Y la blanca con ventaja. Las negras perdieron en roque y la casilla blanca, bastante débil para las negras. Así que es el tema de jugar caballo D5. Por eso que después de peón por peón, las negras juegan caballo D5, que es como la línea teórica. Alfil B5, lo más indicado. Las blancas mantienen la presión sobre el monarca negro. C6, bien, es lo más sólido. Las negras abren el espacio para su dama eventualmente, en C7, B6. Y también defienden el jaque del alfil. D por C6. Las blancas están amenazando peón por peón. Jaque con el alfil a descubierta. Y la negra es obligada a tomar en C6, con el peón. Esa es la jugada correcta. Pero si después de d por C6 se juega caballo por peón, viene caballo C3, alfil C5, caballo G4, pegándole al alfil aquí en C5. Caballo por caballo, caballo por caballo, alfil E7, D3, en roque, en roque, caballo D4. Y las blancas con leve ventaja y peón de más. Así que es el tema para las negras, cómo jugar el peóncito. Por eso que después de d por C6, uno debe jugar b por C6. Y aquí en la partida, y ahora las blancas juegan dama F3. Interesante movida, clavando el peón de C6, porque está la torre detrás. Si peón por alfil, dada por torre. Y además que está cuidando D5 y F5 ante una eventual movida del alfil. De las negras acá a F5. Dama B6 juegan las negras, una jugada media dudosa. Es cierto que las negras defienden C6 y activan su dama en esta diagonal. Pero parece más agropeado, después de dama F3, jugar torre D8 para salirse la clavada de la dama y pegarla al alfil de B5. Alfil E2, alfil E7, en roque, en roque. Y la blanca con la ventaja de apertura. Pero queda mucho juego por delante, con posibilidades para ambos bandos. Pero en la partida, después de dama F3, la negras jugaron dama B6. Y ahora viene toda una seguidilla de jugadas débiles de ambos bandos. Caballo C3, una mala movida. Aquí las blancas están especulando con que este alfil no puede ser comido. Porque el peón está clavado, ¿cierto? Porque está la torre detrás. Pero aunque eso es cierto, era mejor cuidar al alfil de casillas blancas. Y después de dama B6, era mejor jugar alfil D3. Y si alfil E7, caballo C3. Ahora sí desarrollamos el caballo, miramos al punto E4. H6, caballo G4, caballo por caballo, caballo por caballo en roque corto. Caballo G3 y las blancas con sus piezas más dinámicas. Peón de más y mejor estructura de peones. Así que la ventaja es blanca. Pero bueno, en el juego, después de dama B6, las blancas tranquilamente juegan caballo C3. Que es mala. Y ahora las negras juegan alfil E7. Mala movida, pues. Desaprovecha la oportunidad de soltar a la dama de esta diagonal. Por eso era mejor jugar. Después de caballo C3, había que jugar alfil G4. Buena movida. La dama tiene que moverse de la diagonal. De esa diagonal. Y el problema es que está colgando el alfil en B5. Si dama G3, peón por alfil. Y las negras con piezas de ventaja y con defensa. Más allá que después caiga este peoncito. Pero la nera mantiene el problema. Alfil E7 no fue corto y chao. Pero la nera no jugaba alfil G4. Después de caballo C3, jugaron alfil E7. Y ahora, las blancas van y juegan D3. Otro error de las blancas. De nuevo, había que sacar el alfil de la amenaza del peón. Lo curioso es que ninguno de los dos jugadores consideró que se podía tomar el alfil en B5. La nera porque veían que su torta era clavada. Y las blancas confiando en que tampoco podían tomar porque se comían la torre. Increíble. Pero bueno, jugaron D3 cuando después de alfil E7, era mejor jugar alfil D3. Sacar alfil. Y si H6, tocando el caballo en G5. Caballo G4. Caballo por caballo. Caballo por caballo en ruido corto. Caballo G3, cuidando F5. F5, la nera se tira igual al salto. Están amenazando E4. Caballo por peón. Alfil por caballo. Alfil por alfil. Torre F6, cuidando la casilla E6. Su señora jaque. D3, torre A, F8, G4. Y la blanca con iniciativa y dos peones de más. Así que quizás a la blanca no le importa eventualmente perder alfil por otro peón más, ¿no? Pero no es fácil la línea acá, ¿no? Bueno, el hecho es que en la partida, después de alfil E7, las blancas juegan D3. Y acá las negras juegan H6, amenazando el caballo. Pero las negras están dejando pasar buena oportunidad. Después de D3, había que jugar alfil G4. Y si dama G3, C por D5. Qué simple. Y las negras con ventaja material decisiva. Increíble que el negro no hubiera alfil G4, ¿ah? Bueno, en fin. El tema es que después de D3, las negras juegan H6, amenazan el caballo en G5. Y ahora, otro error de la blanca, juegan alfil E3. Ojo, las blancas están jugando con suerte. Se amenaza dama en B6. Pero más correcto era jugar después de H6, caballo G4. Sacar el caballo de la amenaza del peón, del peón de H6, que lo amenazaba en G5. E indirectamente defender alfil. Si peón por alfil, viene caballo por caballo, jaque y se cae a torre. Así que caballo G4 defiende indirectamente hasta alfil. Pero después de H6, las blancas juegan alfil E3. Qué malita. Y ahora las negras juegan dama C7. Dudosa jugada. Una jugada débil de las negras. Pues no castiga el error de la jugada blanca. Más correcto es alfil E3 jugar la simple y potente dama B7. Fíjense que ahora la dama queda defendida por el caballo. Estoy amenazando con el peón en alfil en B5 y con el peón de H al caballo en G5. O sea, una de las piezas blancas va a caer. Y en ese caso las negras van a tener control de la partida y la ventaja. Pero después de alfil E3, las negras jugaron dama C7. Y ahora Hoffer se manda una jugada especuladora. Caballo D5 pegando a la dama, pegando al alfil. Parece que la blanca desperta en la resaca con un golpe efectista. Se aprovechan del peón clavado en C6. Interesante cómo se explotaba ese tema. Aunque más adecuado después de dama C7 es jugar caballo G4. Con la misma idea de andernar antes de si peón por alfil, caballo por caballo, jaque y se cae a torre. Caballo por caballo, dama por caballo, clavando el peón de C6 con la dama y la torre. Enroque corto, alfil A4, F5, dama F3. Y las blancas con ventaja de apertura, aunque las negras tienen su contrajuego. Y las blancas tienen aún su peóncito de más. Así que ojo con eso. Así que después de dama C7, las blancas jugaron caballo D5. Interesante. Especuladora pero interesante. Y ahora las negras se mandan el condor el año. Caballo por caballo, mala jugada. Un blunder. Error grosero a las negras porque le abre la columna de dama para que vaya F7. Soltado en la columna después de caballo D5. Había que jugar dama B7. Buena movida. Con la misma idea de andernar antes. Estoy amenazando al alfil al caballo. Y este salto al caballo D5 es un bluff. Puro humo. Y si caballo por alfil, rey por caballo, alfil C5 jaque, rey E8. Tranquila, ¿no? Caballo E4, caballo por, dama por, peón por alfil y las negras con pieza extra por dos peones y mejor juego. ¿Qué me dice? Se está cayendo usted al peón eventualmente, pero tengo alfil E6. Las negras van a forzar el cambio de dama en su momento, ¿no? Así que aquí tienen ventaja las negras. Pero el tema es que en la partida, después de caballo D5 de Hofer, las negras juegan caballo por caballo. Y ahora, dama por peón jaque, rey D8. Si a dama por peón jaque se jugaba rey D7, me como el caballo, porque está clavado el peón, rey E8, caballo F3, saco la pieza y estoy a otro lado. Y tengo ventaja. Pero después de dama por peón jaque, el negro jugó rey D8. Hago una pausa ahora y encuentro la movida que deja, pero marcando recontra ocupado, a las negras y les da un golpe letal, corriendo el reloj. ¿Sabe qué movida juegan las blancas acá? Si la vio fantástico, si no la vio, disfrútela. Dama por caballo, jaque, brutal el golpe que decía la partida. Las blancas limpiamente toman la pieza. Gran jugada de las blancas, sorprendente, sorprendiendo a las negras. Y están quedando con dos peones de ventaja. Pero ¿qué hacen las negras? Juegan peón por dama. Grosero error. Aquí las negras cometen error de principiante y pican con el anzuelo. La dama blanca era intocable. Después de dama por caballo jaque, había que jugar rey E8, caballo F3. Fíjense que este peón sigue, no puede tomar la dama, porque está clavada por alfil. Y no puede tomar alfil porque se cae la torre. Torre B8, alfil A4, torre B4. Y miren qué sucio, pegándole alfil para que no clave el peón de ese 6 que pueda tomar la dama. B3, torre por, alfil, dama por peón, dama por dama, caballo por dama, torre B4. Enroque corto, torre B5, F4. Y aquí las blancas tienen 3 peones de más por la pieza y con ventaja leve. Aunque aún queda una larga partida. Pero claramente esto es mucho más jugable lo que pudo jugar el negro en la partida. Que después de dama D5, juega peón por dama. ¿Y qué pasa acá? Va Hofer y hace la movida caballo F7, jaque mate. El rey no puede moverse porque esta casilla está en controlada por alfil. Y esta dama es un estorbo para el rey. Este es el film para que les digo. Y este es el film para que les digo. Lindo mate las blancas. A pesar de errores, interesante la jugada final de Hofer. Vieron la oportunidad y la aprovecharon al máximo. Así que espero que les haya gustado la partida. Dejen sus likes, sus comentarios. Ya saben si pueden apoyarnos como patrón de Chastur. Bienvenidos. Estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!